Hola, soy Adán Abelar, coordinador de Blogs y Diseño. En esta parte de Blogs veremos a personajes como Javier Matuk, que se está moviendo del medio tradicional a los blogs, videopodcast, podcast. Tendremos personajes también que son muy conocidos en el medio de blogs, para que nos den tips, alguna conferencia de SEO, que falta mucho en México hablar acerca de la monetización de los blogs, cómo ganar dinero, todo eso lo vamos a ver en la sección de blogs. En la parte de Diseño nos va a acompañar Miguel Calderón, que es muy conocido por el Grupo W, una de las agencias más exitosas del mundo. Tendremos algunas clases de Cascading Style Sheets, que es muy importante para que Google nos pueda encontrar. En fin, vamos a tener lo mejor de diseño, algunos talleres de Catalyst con Edgar Parada. Aparte de eso, tendremos una hora de Campus Camp, en donde ustedes también pueden presentar sus conferencias de diseño y de blogs.